Música Soy habitante de un pueblo bonito, lleno de progreso y de bienestar Donde sus gentes todas colaboran, a que nuestro pueblo pueda prosperar Cerca Aguascalientes se encuentra situado, pero a mi calizo le ayuda a brillar Tostia y comercio textil es su fuerte, y en todo el estado es un ejemplar Es Villa Hidalgo un pueblito tranquilo, los invito amigos van a disfrutar El trato amable de toda su gente, y a la gente honesta le gusta agradar Son sus romerías, mis cosas en verdad, con sus alegorías es algo sin igual Dormeos y corrilas, lo bello provincial, en sus fiestas de veros Aquí puede apreciar Música Para que la patria pueda engrandecerse, y su alma y origen puedan conservar Sus fiestas patria son muy singulares, porque en ellas flores se ve intercambiar Para conectarlas en leal convivencia, de paseos campestres suelen disfrutar Es Villa Hidalgo un pueblito tranquilo, los invito amigos van a disfrutar El trato amable de toda su gente, que a la gente honesta le gusta agradar No todo es comercio, también hay amistad, belleza en sus mujeres, también honestidad Y sus varones, con hombres de verdad, conservan los valores Y odran con lealde Música